Gracias por ver el video. ¿En qué sectores, a qué estructuras criminales y también cuánto se dejó de percibir producto de la extorsión? Nos brinda los detalles en este momento. La portavoz. Buenos días, licenciada. Efectivamente, como usted lo menciona, producto de la intensificación de las operaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas durante este 2019, 583 personas vinculadas a diferentes organizaciones criminales como Cero Maras y Pandillas fueron sacadas de circulación por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en el Valle de Sula. De estos, el 96% ya cuentan con prisión preventiva dictada por un juez en materia de extorsión. Cabe mencionar que de estas capturas, 54 son mujeres vinculadas a diferentes delitos, como es la extorsión, el tráfico de drogas. Asimismo, son vinculadas como administradoras de diferentes organizaciones criminales. 98 menores de edad también fueron detenidos vinculados a diferentes infracciones. Cabe mencionar que durante este año se reportaron 944 denuncias, representando eso un incremento de un 50% de denuncias, dando así este dato estadístico, una muestra de que la población hondureña está recobrando la confianza en las diferentes instituciones de seguridad. Cabe mencionar también que las 583 personas capturadas durante este 2019 reflejan un aumento de un 23% de las detenciones en el Valle de Sula. Estas organizaciones criminales en esta zona, gracias a estas denuncias, dejaron de percibir más de 19 millones como pago de extorsión. Entre el decomiso que realizó la Fuerza Nacional Antimanas y Pandillas, estamos hablando que más de un millón de lempiras fue decomisado gracias a estas 583 capturas. Así mismo fueron decomisadas varias armas largas, armas cortas, chalecos antibalas, drogas, hablando de marihuana, cocaína y supuestas piedras de crack. Esto gracias a los fuertes operativos que realizó la Fuerza Nacional Antimanas y Pandillas durante este 2019, operativos que van a ser intensificados durante el 2020. Bien, aquí prácticamente entonces, bueno, todavía falta el día de mañana para hacer el cierre completo, pero la preparación ya para este año 2020 y algo importante que usted mencionó es cómo ha ido en aumento lo que es la denuncia de parte de la población. Así es, este día precisamente se encuentran en operaciones varios equipos de la Fuerza Nacional Antimanas y Pandillas de la región noroccidental. Y como usted lo menciona, es algo muy importante el hecho que la ciudadanía esté interponiendo esa denuncia a través de la línea 143 o que se presente a cualquier regional de la Fuerza Nacional Antimanas y Pandillas. Es un 50% el que se incrementó durante este año las denuncias interpuestas a nuestra institución y continuamos realizándole ese llamado a la ciudadanía. Si está siendo víctima de cualquier delito por parte de algún miembro de organización criminal, llámese Maras y Pandillas o alguna organización criminal, en el caso del municipio de Choloma, que opera lo que es la banda La Rumba, interponga esa denuncia a través de la línea 143. Así, bueno, muchas gracias. Importantes datos, este resumen que ha brindado la Fuerza Nacional Antimanas y Pandillas aquí en el sector noroccidental. Con las imágenes de mi compañero Eduardo del Toro Mengíbar, voy a regresar nuevamente con ustedes. Hasta los estudios. Gracias.